Y era una tarde tonta y caliente, piensa que te quema el sol la frente Era el verano del 97, yo me moría por verte Mi única idea era camelarte, era llevarte a cualquier parte Yo ese día tocaba en un bar sin nombre, y allí esperaba encontrarte Me puso un pantaloncito estrecho, la camiseta de los conciertos Vamos José, le tira pa'l coche, porque esta noche nos la comemos Y al pasar por tus calles, ya estabas tú esperando en la parada del autobús Comiéndote con gracia que chupa chup No sé qué me dio por la espalda, cuando vi la roja de tu falda Tu zapanda se me cruzó y se comió el palacho que te vi por score Por la raja de tu falda yo tuve un piñazo con un seapanda Por la raja de tu falda yo tuve un piñazo con un seapanda 10.40 pos meridian, llegamos tarde para no variar Y el tío delgarito está mosqueado, porque aún no hay nada montado Y la gente entra que te entra, y yo enchufa que te enchufa Mi hermano prueba que te prueba, y esto se escucha o no se escucha Entre calor de la gente, alma del ambiente, los focos del humblante son muy potentes El público delante es muy expectante, caliente, caliente De repente se abrió la puerta, mientras yo cogía la guitarra Y me temblaron las piernas al ver de nuevo la raja de tu falda Por la raja de tu falda yo rompí tres cuerdas de esta guitarra Y ahora ya ha pasado el tiempo, parece que fuera Desde que desapareciste del concierto, yo no te he vuelto a ver Ya no recuerdo tus ojos, ni siquiera tu mirada Tan solo puedo acordarme de la raja de tu falda Por la raja de tu falda yo me he obsesionado y voy de barra en barra Por la raja de tu falda yo tuve un piñazo con un seapanda Por la raja de tu falda yo tuve un piñazo con un seapanda Por la raja de tu falda yo tuve un siniestro con un seapanda Por la raja de tu falda yo tuve un piñazo con un seapanda Por la raja de tu falda yo tuve un piñazo con un seapanda